Un auténtico poblado amurallado con torres puntiagudas, cúpulas multicolores y doradas, organizados pasillos, depuestos de madera y recreación de la historia de Rusia por todas partes. Es el popular Kremlin de Ismailobo, uno de los lugares más visitados en Moscú durante el Mundial de Fútbol o en cualquier época del año. Bienvenidos a Moscú. Es un recorrido por varias de las culturas de toda la Unión Soviética, todo lo que representaba anteriormente este país y que luego se vio dividido por los aspectos geopolíticos que todos conocemos. Pero este pueblito es un homenaje a eso, a todas esas regiones y a todas las etnias y culturas que eran parte de la original Unión Soviética. La división de lugares basados en regiones y cronología histórica rusa es evidente, comprensible y diseñada de manera adecuada. Hay museos, espectáculos musicales, gastronomía local y tributos a la cultura soviética. Recorrerlo toma su tiempo, ya que el poblado está asentado sobre una dimensión bastante amplia de varias parcelas y está ubicado justo al lado de un mercado único de souvenirs y antigüedades. Sin lugar a dudas un baño de historia para poder conocer visualmente todo lo que era este país hace tantos años. Uno de los lugares fijos para conocer aquí en Moscú, en el centro de esta ciudad que ha progresado y que ha avanzado muchísimo, se mantiene este mercado de Isma y Lobo, para que la gente pueda conocer y saber realmente cómo era la Rusia de 1700, de 1800 y poder caminar dentro de todos estos sectores y dentro de todo este pueblito muy, muy bonito, muy agradable para los visitantes. Que tiene que ver mucho con la Copa del Mundo, conocer también un poco más de la cultura de cada país. Desde Moscú, para TC Televisión, Diego Arcos. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.